Porque tu alabanza y mi alabanza es como leña que aviva el fuego Y si la gloria de los jóvenes es su fuerza Porque en el culto de jóvenes no se escucha la alabanza Si Dios lo libertó, si Dios lo salvó, si Dios lo sanó Si Dios lo tiene en un hogar cristiano Yo creo que usted debe levantar sus manos y alabar al Dios del cielo A su nombre ¿Qué tal si le da la mano a su hermano que le queda en la pared? Y dígale hermano, vamos a darle campo y lugar al Espíritu Santo Usted que está joven hermano, métale fuego al culto De pronto alguien le mira raro porque usted está bajo el fuego Bueno encienda al que está pagado al lado suyo Y dile hay poderes de Dios en tu vida ¡Recibelo! Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Te invito a esta fiesta Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Te invito a esta fiesta De Santa o Señor Los que andan con cadena Respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia De Santa o Señor Los que andan con cadena Respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Te invito a esta fiesta Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Te invito a esta fiesta De Santa o Señor Los que andan con cadena Respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia De Santa o Señor Los que andan con cadena Respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia Alaba Y que se sienta tu presencia Y que se sienta Y que se sienta Que se sienta tu presencia Que se sienta tu presencia Ahí está Que se sienta tu presencia Que se sienta tu presencia Y que se sienta Y que se sienta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te invito a esta fiesta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Como dicen los jóvenes Que santa oh Señor Los que andan con cadena Respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia Que santa oh Señor Los que andan con cadena Respalda tu palabra Que dice la juventud Que se sienta tu presencia Que se sienta tu presencia Que se sienta tu presencia Que se sienta 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 tu presencia 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 Oiga Y que se sienta Y que se sienta Y que se sienta Ahí, ahí está Recibe el toque Recibe el bautismo Recibe el poder de Dios en tu vida Que se sienta Yo estoy sintiendo un poder que no se toca Yo estoy sintiendo un poder que no se ve Yo estoy sintiendo un poder que va a tratar Aleluya Yo estoy sintiendo un poder que no se toca, yo estoy sintiendo un poder que no se ve Yo estoy sintiendo un poder que no se toca ni se ve, pero lo siento en mi corazón Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego, al agua, yo siento el fuego, y yo siento gozo, yo siento paz Y eso es el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz Y eso es el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento gozo Yo siento gozo, yo siento gozo Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego y el Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Y eso es el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Y eso es el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento paz Yo siento gozo Yo siento paz Oye, si tú lo sientes ¿Quieres que decirle al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios Y déjalo caer Que el Espíritu de Dios Quiere caer aquí Caer, caer, caer Y déjalo caer Que el Espíritu de Dios Quiere caer aquí Esa obra, ese Dios Nadie la puede parar Y si algún demonio entra Tiene que salir Tiene que salir Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Tiene que salir Esta obra, ese Dios Nadie la puede parar Y si algún demonio entra Fuera, fuera 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Recibe! 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 Espíritu Santo de Fuego 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 Espíritu Santo de Fuego